y bendiciones hoy estamos estamos por acá en casa del nuevo agua julio césar y estamos aquí cumplimentando lo que es el bometa de su vida como el bar y hoy hemos decidido hacer esta pequeña concilios aquí entre nosotros y faro de 8 por la ley de llevarle un mensaje a todas aquellas personas que hoy se inician a las personas que de una forma a otra vienen desempeñando lo que es el ámbito de lo que es hoy estamos aquí como los esas primero que nada presente y pues igual abierto para todos como dice el padrino es un concilio de alguna forma entre que para que el oriate fa ocha al final del día pues todo va agarrado de la mano con la ocha no están peleados y va junto a veces a veces los malos religiosos creen que solo es ocha o creen que solo es y fa cuando realmente son uno va de la mano del otro si podemos pasen de su traducto bueno buenas tardes francisco maravillio es mi nombre falco tengo chile maya salió padre a ti hace tarde entonces aquí estamos haciendo lo mismo para trabajar pensando bien y eso que la gente no tenga todo es por ocha y eso también y fa es lo que manda y ocha es lo que manda entonces aquí cada quien tiene su función dice zapatos o zapatos entonces va de la mano que va a ser santo usamos el pavarato que haga la matanza parte de la navaja eso es lo otro y y damos de los papas que haga raspe el santo entonces todo va de la mano todo va de la mano y en los pavaratos la mayoría tienen que tener el santo hecho entonces tienen que pasar por ocha entonces no hay ninguna pelea aquí simplemente cada quien tiene su lugar cada quien tiene su objeto en eso entonces es lo que hay que hacer en la experiencia como va cuál ha sido los cambios y las cosas positivas que de alguna forma tú has podido no tal durante tu desempeño bueno mucho ya me ha dado todo el cambio es muy radical cada quien tiene un efecto entonces bueno y María yo os voy a agradecer a María y el que me puso porque bueno todo es un destino exactamente hay gente que bueno yo nunca pensé en ser un pago que eso conocí mi padrino conocí mucha gente que donde yo aprendí eso entonces ya se dio la oportunidad hacer la caridad a la gente por ejemplo eso es entonces lo que me ha dado María es eso mucha salud de mi vida y eso le pido porque no el desarrollo está repartido es eso entonces bueno es bueno todo el mundo sabe entonces que tenga camino para va pero hagan que lo sé y que aprenda bueno aquí tiene que tener una buena base es como si usted hace un 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 infante tiene que enseñarle para que me viene porque es esto entonces igual ahí hay que tener una raja de donde viene con mi padrino enseñó esto para que aprenda bien y hagan las cosas bien porque también hay algo como todo hay gente que no está perdida y que no sabe eso no es el otro y eso entonces todo va a fuego pero si me ha llamado todo yo en la opacidad en el portero de rastro muchos años y ya estoy agradecido con eso si porque mira yo en el mundo de lo que llevo de experiencia que son más de 20 años de una forma ahora por ejemplo mañana mismo en mi aniversario de ifa he tenido mucho que de alguna forma no han podido en aquello de pasar para el fa por un signo porque han montado los santos porque han montado el muerto por equis motivos no han llegado a lograr la tierra de ifa pero me he visto en la situación donde de momento le he dicho que no pueden ir a ifa y de alguna forma me dicen cuál es mi camino qué es lo que yo vine a hacer dentro de lo que es la cultura o charifa y se le dice que es la parte de los de los de los bateros de lo que es el la parte de lo que es el que dirige lo que es la parte de la otra ¿me entiendes? y de alguna forma ahora ellos preguntan ¿qué es eso? ¿con qué? y entonces entran en un conflicto en una situación ¿por qué no llegan de fa? yo les explico que de alguna forma o otra cada quien llega a esta fa de la tierra a algo ¿me entiendes? hay quien se queda en el mundo espiritual hay quien se queda en el mundo del palo hay quien se queda en el mundo de la hoja y hay quien llega al fa no todos nacimos para lo mismo ahora de alguna forma tú como uva puedes explicarle a la gente qué es un uva o qué rol juega el uva dentro de lo que es el culto de ocho ok el rol o la función del uva es uva oriatez maestro de ceremonia ese maestro de ceremonia es que tiene conocimiento para hacer cualquier santo ¿me entiendes? cualquier santo como un santo un santo plantado un santo jornada ese es el uva oriatez obviamente es como también el uva y un uva que te dirige el santo del uva exacto aquí el uva el uva el uva el uva es como el que te dirige todo el uva oriatez es el vitalero ¿me entiendes? antes era dividida en dos partes ahora ya no el uva oriatez es un uva oriatez que te dirige eso entonces ¿qué funciona el uva? hacer que no es un santo maestro de ceremonia es lo que significa maestro de ceremonia obviamente con su conocimiento con eso la consagrada yo cubre iré el diputado también así así la ceremonia bueno ahí entonces hasta que los dos ceremonias son ritos que tu tienes que llevar también para que estar preparado para hacer una ceremonia entonces las consagraciones de las consagraciones de lo que es la ceremonia de los vas, los demás poderes, porque de una forma u otra se dicen por ahí no podemos nosotros profanar o no podemos hacer nosotros como de ceremonias que no tengamos a hecha, no entiendes, no se los vas a tener casi los mismos poderes que tienen un pavalado claro porque tiene que estar protegido y tiene que saberlo llevar porque va de la mano igual a mí me han pedido santos igual tienes que llenar de santos y la cantidad de santos que está dejado está ahí pero bueno entonces eso, la función de los vas es eso darte santo también, que hay gente que pone en un cubo, se acostumbra tú haces santo, los santos que no tiene la padrina o el padrino entonces los vas, entonces son santos de aislamiento que vas con él entonces tienes que tener mucho conocimiento eso no es un buen o sea no es una cosa hacerte hoja hoy y al menos hacerte hoja eso es un proceso yo tengo como dice el de tu recado nosotros todos son hoja, nosotros son hoja, nosotros son hoja ¿me entiendes? eso es lo que me gustó y eso es lo que me quede exacto porque yo no paso muerto, yo no eso entonces yo eso puedo hacer mi falta exacto pero ya tengo muchas cabezas raspadas más o más de quinientas entonces ya no es fácil ya entonces por lo que me escucho de esto para eso es es bueno, porque tienes que tener un conocimiento ya va a la par igual o no va a la vez y él cuando se te infata bien con el signo de verdad o sea, ahora entonces tienes que tener un conocimiento y eso no es más malo entonces hay gente que pasa muerto eso es hoja es una misa claro el rey es lo grande exactamente hay gente que pasa muerto eso es hoja es lo que suelta el muerto entonces así mismo aquí caracol eso va de la mano entonces cada quien si nació para una persona para un destino eso es su destino eso es hoja tiene su hoja eso significa destino ya no me puede hacer mi falta o a lo mejor me puede hacer mi falta y uno puede aprender porque también un día voy a ir a uno para esto si no está mal esto por aquí también todo va de la mano 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 de entrada a mi yo pensé que Lecua Lecua me salvó pero cuando yo coroné Lecua mi vida cambió totalmente todo cambió en mi llegó la esposa llegaron los hijos llegó una vida bonita que es esto mas que nada la gente a veces yo siento que llega a la religión pensando en hacerse rica como que han han tenido una mala un mal concepto un concepto erróneo de lo que es la religión como tal yo yo digo que que es un es un modo de vida es un modo de vivir es un es una religión donde no es que nos vamos a hacer ricos pero pero si es un modo de vida donde nos ayudan los mismos santos a llevar un estilo digno de lo que es un ser humano de calidad lo que hace la hocha lo que hace IFA es hacer seres humanos de calidad porque yo puedo decir que en algún momento de mi vida a lo mejor tuve muchos propiezos muchos errores muchas caídas pero cuando uno quiere saber y llevar un ita un ita y maleo donde nos los da sea la hocha sea una mano dorula sea un ita DIFA cuando uno lo lleva y de verdad lo hace como realmente nos lo indican nuestros mayores yo les puedo asegurar que los santos dan todo 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 en la medida que uno también lo merezca todo en la medida que a uno sea siempre y cuando para una para un adelantamiento porque a veces vuelvo a repetir la gente llega pensando que se va a hacer dinero pensando en que los religiosos tienen dinero pero hay religiosos que de de antemano antes ya tenían negocios entonces a lo mejor llegamos a un religioso por ahí en la calle con dinero pero no sabemos que atrás de eso él tenía negocios yo digo más que nada que esta religión es un modo de vida es una guía a seguir es un modo donde los santos nos dicen para donde y si nosotros nos seguimos vamos a llegar al final del camino entonces es yo y si yo volviera a nacer me volvería a coronado ya y me volvería a ser y fácil yo le agradezco mucho a mi grupo que de alguna forma hoy yo todo lo que soy todo lo que he aprendido ha sido gracias a él tuve la oportunidad de conocer malos religiosos pero también encontramos los religiosos así y un ejemplo de esto es mi padrino que yo desde que estoy con él pues pues la vida me cambió hemos estado bien hasta hoy yo nunca me he trabajado ni he trabajado conmigo yo me atrevo a decir que que como dicen por ahí no hay mala religión sino malos religiosos realmente yo le agradezco le agradezco a los santos que me hayan puesto en el camino del padrino de alguna forma él nunca me suelta ha habido veces que por una u otra situación yo me desaparezco no nos vemos por trabajo por situaciones de vida que uno vive porque uno tiene una vida aparte una vida normal no es que uno tenga que estar en esto y se pierde todo uno tiene una vida normal todos y cada uno de nosotros tenemos familias tenemos negocios tenemos trabajo tenemos todo pero yo le agradezco a los santos de haber encontrado un padrino a la madrina y pues bueno bendiciones siempre para ellos y ojalá esto siempre siga así a hacer a hacer vean acá este opa en el concurso de desempeño tuyo como opa cual ha sido un momento que tu puedas decir que ha marcado tu vida como que tu has sentido ese ese choque sobre ese evento bueno hay muchas cosas haciendo santos ¿me entiendes? porque que momento se ha marcado vivir eso gente que ha venido enferma y ha ponido el santo hacer el santo hacer la caridad y que esa persona pasando tres meses tenga salud gente que me tocó a mi en prevencia una hija mía que tenía cáncer bah hicimos santos y después de eso ah padrino se equivocaron y no tenía nada entonces esa fue una experiencia que el santo que conociste por el fe eso es lo que decía hace rato de él aquí no uno tiene que trabajar en general el dinero porque eso es un oficio pero no realmente aquí la santificación mía es sacar adelante una persona y que diga no el santo después no lo paga no importa olvidar que tenga salud ese evento y así para él no ha pasado esa gente que no puede caminar que camina ahora que el santo le ha dado esa salud y que tuvo bueno tener reflejado y después que uno me ofrece el santo ahí esos son eventos que me han pasado a mí que me ha tocado participar a hija dos niños y dejado que me han contratado bueno y que la persona salga adelante y que se quiten su enfermedad o que eso porque realmente como dice él no es bueno aquí en caso de mi edad no porque si vas a la antigua los salvajes no 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 la misma circunstancia que estamos viviendo hoy mismo hay muchos millonarios muchos millonarios hoy pero de alguna forma otra quisieran dar todo su dinero con tal de que las familias que se han muerto hoy por el coronavirus con los otros no se le mueran a nadie si entiendo que le ha servido nada entonces el dinero es necesario pero no impresionante ya me entiende entonces hay que hacer las cosas pero hay que hacer las cosas con religiosidad con corazón con la copan como decimos como decimos nosotros esa es la parte buena en nuestro una experiencia que se pueda compartir que se haya marcado y una prensa puede ser lo mismo con un haidado o puede ser una prensa claro conmigo mismo podría yo decir que yo yo tenía antes de ser santo yo tenía problemas de salud yo yo sufría de colitis así muy aguda extrema de llegar al punto de no poder caminar pero yo salí de un cuarto de de ocha y yo les digo que que nunca más nunca más le he sentido un dolor yo yo puedo decir que de entrada a los santos lo que dan es salud definitivamente como es igual y como dicen por el que usted ha ido a salud pues lo demás se da por añadidura una experiencia que yo puedo decir eh pues que me impactó algún día tuve situaciones pues feas en mi vida donde yo digo que la hocha la hocha me salvó digo no quiero traer detalles porque fue para mí una situación fuerte quizá difícil de pues de contar pero yo estoy muy agradecido por por haber llegado a esta religión estoy muy muy agradecido por conocer los santos y más que nada tener la oportunidad de de poder llegar hasta donde he llegado paso que es tener el chifai y pues bueno el padrino y personas que de alguna forma pues nos apoyan a todos ¿no? y esto es una familia finalmente es una familia que en cambio nos encontramos y que mejor que nos encontramos siempre de la mejor forma ¿no? sin estafar porque yo conozco gente que a mi me tocó que me estafó encontré gente en el camino que en lo que vamos aprendiendo pues pues hacen cosas que no pero los años fuera pues yo agradezco a Ché, a Ché, a Ché a Ché a Ché a Ché a Ché a Ché ¿qué consejo tú le darías a esta persona que se viene hoy iniciando en nuestra cultura desde recibiendo una un guerrero una mamadula hacerse ocha ¿qué consejo tú le das a esta persona que se viene hoy iniciando en nuestra cultura? el consejo que yo les puedo dar es una que hagan las cosas bien ya que reciban sus bolsitas eso y que otra que tengan respeto ¿me entiendes? a Ché el respeto el respeto y siempre de la mano obviamente todo haciéndolo bien su padrino su madrina eso porque eso fue lo que a mí bueno me perdieron siempre estuvo de la mano mi padrino hasta el soltero bueno falleció que no me alterna santa gloria pero eso fue lo que me hizo la educación que me aprendió es un padre aquí eso exacto si tú te aportas más con los padres ¿qué educación tú puedes hacer? entonces el consejo de moldear es si van a hacer algo que lo hagan bien y que estén siempre de la mano de sus padrinos para que eso camine bien ¿me entiendes? esto es así también yo tengo mi mano de un mundo de fulano yo también me hizo santo fulano entonces eso es lo que te lleva por eso te lleva un respeto ¿me entiendes? para que eso te lleve a hacer y te lleva a mantener en cualquier lugar teniendo respeto por la religión y por sus padrinos es el control que yo puedo darles así por lo que el consejo que tú tienes para la gente que si vienen iniciales desde lo que es recibir un palo de juego guerrero hasta lo que es Ifac es lo que tienes hecho tú pues entrada a lo pues es muy similar a lo que lo que decía aquí mi hermano pues en entrada es un respeto y siempre los de la mano del padrino que nunca pues nunca quieran brincar ¿no? porque de alguna forma ha habido veces aquí que se torna en que el padrino llega a ser más joven que el mismo ahijado en edad pero vamos a recordar que aquí llegó antes que llegó antes a lo mejor por ser joven por lo que sea por alguna situación tuvo que llegar antes y conoció antes esa tierra esa misma religión entonces sí me gustaría a mí que que la gente tuviera ese respeto de que aunque a veces van a llegar a ser un poquito más joven ¿no? que a veces los señores o señoras ya como vivieron más pero vamos dejarse guiar con el respecto a lo que es la la vida religiosa con respecto a los santos la forma de cómo se atienden de cómo se se llevan de qué ceremonia hacer qué no hacer qué potestad más que nada tiene un ahijado hasta cierto punto qué potestad misma también tiene el mismo padrino ¿no? a mí me ha tocado conocer eh pues gente vamos no voy a decir más solamente ahijados que por alguna situación no tienen alguna potestad de hacer alguna ceremonia sino en cambio la hacen porque porque debe ser más a veces que el padrino y de por qué él lo hace y yo no pero vuelvo a repetir lo que dije el padrino llegó antes el padrino pasó la ceremonia el padrino ya llegó ya se consagró para tener la potencia de hacer o realizar cierta ceremonia entonces más que nada yo el consejo de la vida es respeto eh pues hasta cierto punto una disciplina para dejarse pues dejarse orientar así es con eso vamos con demás fluye como como debe ser así es así es bueno mi gente hoy el día de hoy eh hemos hecho aquí un consejo de lo que es tanto y fa como como ocha que al final van de las manos al final es una sola cosa creando siempre una unión creando la que es el poder de llevar a ustedes un mensaje eh transparente y un mensaje a lo que es a que sigan eh curtiéndose de información curtiéndose de lo que es eh el rol que juega eh el babalabo el rol que juega el opa que de alguna forma u otra tanto uno como el otro es tan importante dentro de esta cultura vamos de la mano no hay eh conflicto no hay situaciones como se ha visto en el momento que ha sucedido hoy aquí hemos hecho este concilio en casa de eh abu eh ocunda la verde y desde desde eh lo que es el canal de lo que es IFA ILEIFA OMAAYE que sabe que no es mío no de él no es el otro sino es de ustedes mismos para poder nosotros brindarle a ustedes un granito de arena un granito de información espero que les haya gustado y esperen los próximos videos y y y y y y y y y la visión de parado de la visión de